¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al Complejo Deportivo Antonio Galindo. Aquí estamos en una tarde en la que, bueno, después de que haya caído todo el agua del mundo, parece que el sol también se apunta a ver este espectáculo futbolístico que nos van a ofrecer hoy el Nerva Club de Fútbol y el Club Deportivo Villablanca. Bueno, la verdad es que esto es un partido enorme. ¿Por qué? Pues porque el Villablanca le tenemos ahí co-líder a tres puntos del líder que es el Cartagena B. Ya saben ustedes que en el ascenso solamente el primero pasa de manera directa y después habrá una liguilla entre el segundo con el quinto, el tercero con el cuarto. Pues este equipo para mí es el mejor de la categoría, incluso mejor que el Cartagena B. pues está segundo a tres puntos. Por tanto, este equipo viene aquí también a dirimir sus opciones de plantarse en otra categoría en la próxima temporada. Y nuestro Nerva Club de Fútbol, que ha conseguido 10 de los últimos 12 puntos posibles, pues se ha metido ahí. Estamos octavos, pero estamos a tres puntos de lo que es las posiciones de ascenso. Esto da idea de lo comprimido que está todo ese espectro del segundo, bueno, segundo y tercero, que son el propio Villablanca y el Aracena. Parece que están más consolidados, pero cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo, ahí puede pasar absolutamente de todo. Bueno, pues a ver, a ver qué nos depara este partido. Hoy, vean ustedes, tenemos con la clásica albiceleste, a la derecha de sus imágenes, al Nerva Club de Fútbol, pero también tenemos con Ribete albiceleste y con un lateral verde al equipo del Villablanca. Así que, bueno, no sé si, no sé, el árbitro, como no ha puesto algún problema, porque es verdad que las camisetas, dos camisetas como esta, en primera división, si te coge un Martínez Munuera o algo así, no se juega, ya te lo digo yo. Bueno, hay cambio de campo, va a jugar a la derecha de sus imágenes el equipo del Villablanca y el Nerva Club de Fútbol. Se va a guardar un minuto de silencio. ¿Me han pedido eso? Bueno, pues concluye este minuto de silencio. Ha sido pedido por el equipo del Club Deportivo Villablanca. Luego nos intentaremos enterar por qué de este minuto de silencio. Todo listo para que comience el partido. Por parte del Nerva van a estar Adri, Reposo, Pepe Luz, Sergio, Anguera, Velardo, Gordi, Vega, Javi, Ale Alonso, David Ramos y Gualia. Este es el equipo que planta hoy Manolo Mena en el terreno de juego. Martín, el que fue de la Federación de Fútbol del Busto, ¿te acuerdas? Ah, sí, sí. De acuerdo, fue por alguien directivo de la Federación que tenía mucha vinculación con el equipo de Villablanca. Bueno, pues decíamos que el Nerva, que este es el equipo que pone Manolo Mena, para este partido absolutamente, bueno, trascendental, porque esto es seguir o no seguir, ser o no ser, y bueno, pues es que si hoy ganamos, dependiendo de lo que pueda pasar en el resto de resultados, pues podríamos estar más cerca y después tendríamos que jugar la próxima semana contra el tercer clasificado, que es el equipo de Aracena. Bueno, ya la directiva incluso está contemplando si ganamos, si conseguimos sumar estos tres puntos, que primero habrá que hacer esto porque la empresa es verdaderamente difícil, el poner un autobús para que la gente pudiera desplazarse para ese partido contra el Aracena. Bueno, pues vamos a centrarnos ya por parte del equipo de Villablanca. Tenemos Javi en la puerta, Pepe Horta, Óscar Borrero, Preciado Ali, tenemos a Maite, Alberto Mojarro, Raúl Morales, Juanjo, Carlos y Dani Vaz. Ahora les hablaremos de los árbitros del partido. Bueno, por cierto, esta vez no ha habido problema, y les digo que no ha habido problema porque en la última ocasión, en el último partido que se jugó aquí en Nerva, frente al Trigueros B, el árbitro hizo a Mago incluso de suspender el partido por el estado del terreno de juego. A pesar de todo el agua que ha caído, el viento que ha habido en estas últimas horas ha ayudado un poco a que se seque, y bueno, pues no está tan mal. Ahí juega David Ramos, David Ramos, saca el tirastina de precisión, balón para Anguera, se puede meter en el área, ¡Banguera! Le pegó ahí mordido, le botó mal el balón, le botó mal. Esto es la irregularidad del terreno de juego, y ahí ha estado sin duda la primera oportunidad para el Nerva Club de Fútbol. Bueno, primera acción, aquí la gente hoy que ha venido en más número que en partidos anteriores, pues ya nos la prometíamos todos muy felices al ver que podía caer un primer gol tempranero, pero ya les digo que esto no va a ser fácil. Este equipo del Villablanca es un equipazo en todos los partidos que se han disputado, que está en la jornada 22, este equipo solamente ha perdido en una ocasión. O sea que vean ustedes el bagaje de este Villablanca. Bueno, ahí está jugando, es preciado, preciado la pone arriba, tiene que salir Adri reposo haciéndose con el balón, con autoridad el joven guardameta del Nerva Club de Fútbol, que en los últimos partidos ha tenido actuaciones muy importantes en el partido contra el Triguero. Llegó a parar una de las dos penas máximas, la otra se fue fuera y, como digo, Adri está teniendo una participación importante. Ahora ha tenido que salir, ahí apretaba Juanjo. El posible balón que le caía allí en la margen izquierda va a sacar el Nerva Club de Fútbol, que hoy, entre las bajas importantes, pues está la del central Cristian. Cristian fue expulsado en el partido del Triguero B, la sanción le ha venido ahora, tendrá que cumplir dos partidos de sanción. Ahí presionaba Anguera. Anguera en esa presión sacando rédito importante. Y aquí tenemos a Gordy. Gordy venía a recibir a Ale Alonso, intentaba ponerla para David Ramos. Tocó a Ali en primera instancia, el balón que se va otra vez fuera. Gordy, Gordy busca a David Ramos, preciado de cabeza. Ali que se la quita de encima, de fuerte patadón. La baja David Ramos, cuidado con la clase de este futbolista que es espectacular. Walia, Gordy, Gordy trata de irse, era muy difícil de hasta dos jugadores. Y finalmente será saque de banda para el equipo del Villablanca. Bueno pues, deja aquí para que sea Óscar Borrero el que saque de banda. Óscar buscando a los hombres de arriba, buscaban a Moscarro. Balón que se lo saca de ahí el Nerva. Cuidado, esa entrega ahora al contrario. Hay que tener hoy muy claro todo lo que se hace, porque este equipo te va a penalizar todos esos balones que dejes en la salida. Ahora bien, encimando Sergio, balón para el Villablanca. Como decimos, después de las lluvias que han caído en estos últimos días, que prácticamente hacían casi impensable que esto se pudiera jugar, porque se anunciaba mucha agua desde el pasado jueves, pero el terreno, bueno, está todo lo mal que ya estaba. Pero no podemos decir tampoco que esté peor. Es verdad que el terreno, ahora mismo, pues esto no sirve ni para sembrar patatas, pero es lo que es. El Nerva que lo intenta, el Nerva intentando jugarle con aplomo a uno de los mejores equipos de la categoría. Es muy importante los tres puntos en litigio hoy, tanto para unos como para otros. Juega, intenta va a llegar Juanjo, es Sanguera, Sanguera la pone arriba, el balón va a llegar sin problema a las manos del guardameta Javi. Ahí está Mitocayo, dejando para Preciado, Preciado, jugando la defensa del equipo del Villablanca, sacando el balón, poniéndola arriba. El campo está tan mal que a veces hay que buscar el fútbol directo más que intentar tocar. Evidentemente, jugar en este campo, pues es perjudicial para equipos como el Nerva, que echan el balón al suelo. Pero en un partido como el de hoy, con el rival que tenemos enfrente, pues yo creo que hasta nos puede favorecer. Porque el Villablanca también, evidentemente, estará más acostumbrado a echar el balón al suelo, a crear jugada. Y aquí hay veces que hay que tirar por patadón arriba a ver quién la coge, ¿no? Bueno, cuidado ahora, precisamente ponían el balón sobre el mojarro. Juega ahora David Ramos. David Ramos la pone arriba. Y vamos a ver, Gualia, ahí le defendía el futbolista Dani Vaz. Vuelve a jugar Preciado. Preciado levanta la cabeza, busca a quién pasar. El embrión de Preciado para Mojarro. Mojarro de primera, llega ahora balón que intenta llegar Juanjo. Tiene que venir al corte Pepe Lu, mandando el balón fuera del rectángulo de juego. El balón que se ha ido a saque de esquina. Va a sacar a Ali, dorsal número 17, Ali, el que va a poner en juego ese saque de esquina. El baile en el área, ahí, saca Ali, balón por arriba, intentaba llegar Preciado. El balón que le cayó al dorsal número 5, Carlos. Ahora la vuelven a jugar para la banda. El balón otra vez para Ali. Ali saca al centro con la derecha. Balón que se pasea, le llega al otro lado. Creo que era Juanjo. Balón otra vez que intenta llegar Carlos. Se la lleva el Nerva Cruz de Fútbol, Sergio. Sergio la pone arriba, no hay nadie. Pero por lo menos sacamos el balón de esa zona de peligro. Encimando ya el Villablanca, que no ha venido a especular. Ha venido a demostrar por qué está ahí arriba. Y es el equipo que durante más veces ha estado en el liderato, aunque ahora esté en la segunda posición. Buen balón ahora que se queda Anguera. Anguera con Ale Alonso. Alonso trata de buscar a Gualia. Otra vez Alonso. Alonso pivotando sobre sí mismo. La toca atrás. Desahogando el balón para volver a iniciar la jugada. Juega Abelardo. Abelardo levanta la cabeza. No se entiende. Ahora con Gordi. La idea era buena. Es balón para el Villablanca. Va por detrás, venga. Va a jugar Óscar Borrero. Juega Juanjo. Es falta. Bueno, decía lo de los árbitros. El árbitro del partido es el señor Juan Ramón Sánchez. Juan Ramón Sánchez Vaz. El árbitro de este partido. La falta aquí para el Villablanca es Alí. Una mini barrera de dos hombres formada por David Ramos y por Ale Alonso. Está Alí. Tiene también en corto a Óscar Borrero. Saca el centro a Alí. Y el remate de Mojarro. No vale. No vale. Por la de juego. Balón para el Nerva Club de Fútbol. Hay que tener muchísimo cuidado en este tipo de acciones. Este equipo cuando mete esos balones de fuera adentro al área. Llegan con mucha gente al remate. Y eso habrá que tenerlo hoy muy presente. Juega Abelardo. Patadón de Abelardo. Salta apreciado. El balón que lo despeja el Villablanca. Vamos a ver. Ahí está jugando Raúl Morales. Morales. Balón ahora para Juanjo. Tiene frente a la Pepe Lu. Otra vez para Morales. Morales cae al suelo. El árbitro dice que no hay nada. Balón para que la juegue el equipo local. Ahí está Adri Reposo. Diciendo a sus futbolistas que se echen hacia adelante. Juega Abelardo. Abelardo con Gordi. Gordi presionado por Mojarro. David Ramos. El balón se lo queda a Alí. La vuelve a recuperar el Nerva. No te duermas. Ale. Ahí está Ale Alonso. Otra vez mandando para su portero. Volviendo a iniciar la jugada. Yo no juego. Me mandaban el pase a mí. Vamos a acercarnos. Vamos a acercarnos un poquito. Carlos. Técate un poquito. Y ahí pues va a sacar el dorsal número 6. Oscar Borrero. Deja para Alí. Alí Borrero. Sabito de Borrero. Morales que peina de cabeza. Y el balón llega mansamente a las manos del guardameta Reposo. Juega Abelardo. Abelardo. Busca a Gualia. Gualia intenta controlar y bajar con el pecho. Bueno, el gesto de calidad de Gualia. Es Javi. Javi con Pepelu. Pepelu. Cuidado con las irregularidades del campo. Intentaba ponerla por arriba. El balón se estrelló. En Morales. Y ese Adri Reposo el que se tiene que quitar el balón de encima. Juega ahora. Otra vez el Villa Blanca. Vamos a presionar. Balón que llega a las inmediaciones del guardameta Javi. Alonso. De la queda Mojarro. Cuidado que se ha hecho daño. Mojarro se ha hecho daño. Se ha hecho daño. Mojarro ha tenido ahí un toque con Ale Alonso. Mojarro está reclamando incluso una posible tarjeta. Juega Ale Alonso. Sale el que cae ahora al suelo. Y el árbitro sí que pita esta falta favorable al Nerva Club de Fútbol. Se ríe el jugador número 8 Maite. La falta ha sido decretada. Bueno, el partido es casi una partida de ajedrez. Cada uno intentando deponer el ritmo que le interesa y de llevando el partido a sus intereses. Estamos ya casi en el minuto 13 de esta primera parte. Esta falta aquí casi colocada a la altura del vértice izquierdo del área. Según ataca el Nerva Club de Fútbol. Le va a pegar Ale Alonso que tiene buen golpeo. Vamos a ver los hombres de arriba. Los Gualia. Javi. Ahí va, ahí va. Pega Ale Alonso. Busca el rebate. Creo que fue de Sergio. Pero mansamente el esférico termina en las manos del cáncerbero Javi. Casi llegando ya al primer cuarto de este partido. Empate a cero. Tocó bien ahora Javi. Se la queda Ali. Ese Maite despeja a Pepelu. Esto parece front tenis. Balón para Anguera. Anguera pivotando sobre sí mismo. Ahí está. Qué buen reverso. Sigue Anguera. Tentaba irse al final. Hay que soltarla antes. Balón para Morales. Morales llega bien al corte. Vega. Vamos a ver entre Vega y Pepelu. Aunque señalan falta para el Villablanca. Qué partido tan importante este. Vamos a ver. Sacan rápido. Morales se mete por línea de fondo. Saca pase atrás. El remate de Mojarro. Bueno, es que nos han cogido cagando a todos. Perdónenme la expresión. Hay que estar más vivo. El rival sacó rápido. Y Morales se metió casi hasta la cocina. Ahora vamos a ver si puede llegar. Gualia. Te la quitan. Anguera, Anguera, Anguera. Lo intenta de lejos. Gol, 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 gol. Se va afuera. Hoy, 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 hoy. Madre mía de mi vida. Tuvo que salir el guardameta Javi para intentar llegar antes al balón. El balón no llegó Gualia en la presión, pero le cayó a Anguera. Y Anguera prácticamente, desde el Hotel Vázquez Díaz, intentaba ese remate que a punto estuvo de convertirse en el primer gol del partido. Balón que cae al... Bueno, cae el futbolista del Villablanca. Se ha señalado la asfalta. Madre mía, qué alterado. Estamos con este partido. Hoy nos llegó yo a cantar el himno en el Villamarín. Pero nos vamos a dejar aquí lo que haga falta con nuestro Nerva Club de Fútbol. Vamos a ver. Parece que se recupera el chaval. Se recupera Óscar Borrero. Está colocado junto al balón Preciado, que va a ser el que golpee. Adelanta línea el equipo del Villablanca. Queda solamente Preciado y Dani Váz aquí en la zona más atrasada. Alón que despeja bien Sergio. Vamos Gualia, vamos Gualia, Gualia y Dani Váz. Al final Dani Váz manda el balón sobre su portero. Jugando Preciado. Preciado. La pone rasa al centro. No llega Juanjo. No acertó a dar un buen pase. Ahí la vuelve a cortar el Villablanca. Se la queda. La sacan de arriba Carlos Balón, que juega aquí Abelardo. A ver, es que prácticamente el centro campo no existe. Es pelotazo de un lado y pelotazo de otro porque nadie se atreve a hacer conducciones con la irregularidad del campo. Gualia cae al suelo, reclamaba falta. No se pita nada. Ahí juega Maite. Maite con Ali. Cuidado que Gualia está muy pasado ahora mismo. Tiene que tranquilizarse. Se la queda Javi. Javi con Gualia. Metía el pie el defensor. Balón para Ale Alonso. Ale Alonso buscando a Anguera. Anguera intentaba controlar ahí. Tiene que llegar Preciado para sacar la pelota. Y la despeja ahora la manda afuera. Ali. Ritmo trepidante de partido. De pelotazo para acá. Pelotazo para allá. Porque el césped tampoco permite más. Juega Abelardo. Abelardo con el balón. Con tranquilidad. Poniendo para Pepelu. Uy, Pepelu a punto de perder. Ale Alonso. El balón se lo queda el Villablanca. Lo ponía arriba. Ahí trata de llegar Morales. Vamos a ver. Juega aquí. Es Maite. Maite y Ali. Jugando el equipo de Villablanca. Otra vez balón para Maite. Maite con Preciado. Preciado cruza la divisoria. Levanta la cabeza. Busca ver quién se incorpora. La pone arriba. Parecía que toda la ventaja podía ser para Morales. Pero el balón que vuelve ahora otra vez a la posesión del Nerva. Ale Alonso. Para Gualia. Gualia el toquecito con el exterior. Casi a punto de habilitar a David Ramos. Juega Borrero. Borrero. Balón para Mojarro. Mojarro saca el centro. El balón se pasea. Y se pierde por línea lateral. ¡Wow! Es un partido en el que lo he dicho de primera hora. Cualquier error. Cualquier balón que te des colgando y detrás. Se paga. Así que hay que hilar muy fino. Y hay que estar más que nunca pendiente de todo lo que se hace. El balón que va a llegar hasta las inmediaciones de Javi. Sigue el reloj pasando. Estamos ya casi en el 18 y medio de esta primera parte. Ahí saca Javi. Intenta llegar a Anguera. Pero fue el futbolista del Villablanca quien tocó antes. Morales la ponía arriba. Abelardo que despea. Saltaba Gualia y Carlos. ¡Gualia bien! Perdón, y Dani Vaz. Gualia está lidiando mucho con Dani Vaz, el dorsal número 4. Anguera también ahí metiendo mucha presión. Tanto a Morales en las ayudas abajo como a los centrales. Él va a estar tratando de incomodar toda acción de juego del Villablanca. Ahora David Ramos, que presionaba apreciado. El balón se va afuera. No está cómodo el Villablanca. De momento el Nerva, pues yo creo que está tomando el pulso bien a este partido en los primeros 20 minutos. Que evidentemente falta todo un mundo todavía por dilucidarse en un terreno de juego que además, como decimos, permite pocas cosas. Ahí corría Morales. Se la va a quedar Abelardo. Abelardo toquecito. Después no han podido seguir con el balón, aunque le cae a Gualia. Gualia no se entiende con Anguera. Balón que se pierde. No hay que lamentarse. Hay que volver otra vez. Y no lamentarse en aquello que pudo ser y no fue. Juega Gualia con la pelota, con el exterior hacia nadie. Balón se pierde. Línea de fondo y es saque de puerta. Vamos en el minuto 20 de esta primera parte. Seguimos todavía con el empate a cero en este partido. Entre el segundo clasificado, 46 puntos y el octavo con 37, nuestro Nerva. Uno lucha por el ascenso directo, el Nerva por meterse en esa pomada de la promoción de ascenso. Buena, vamos a ver a Ale, que no quiso seguir presionando. Era difícil que se pudiera llegar ahí. Toda la ventaja era para el guardameta. Javi. Javi que saca rápido. La ponía ahí sobre Pepe Horta, el hombre que ocupa lateral izquierdo. Ahora era Morales, el que intentaba avanzar. Balón ahí. Pepe Horta, el que intentaba quedarse con ese esférico. Otra vez el balón fuera. Bueno, pues con todo lo que ha llovido, con la bajada de temperaturas que ha habido, pues sin embargo, cuando alguna nubecita se pone por medio y mitiga el sol, hasta se agradece. Estamos ya con la primavera llamando a la puerta y que el sol cuando sale pica, aunque es verdad que han bajado bastante las temperaturas. El centro se va a perder, será balón para el Nerva. Nerva que veo bien posicionado. Nerva que veo jugando de tú a tú al Villablanca. Y a ver en qué se traduce esto al término de los 90 minutos. Queda un mundo. Gordi, ahí tocó Mojarro en primera instancia. El balón que se va fuera de banda. Va a sacar Gordi. Gordi. Gordi con Javi, Ramos. Se la quita de en medio Maite. Y el balón que va... Bueno, ha salido, ha salido por banda, por tanto sacará el Nerva. Está preparado aquí para efectuar el saque Gordi. Cuando estamos viendo ahora, nubes muy negras que presagian lo peor. Cuidado, ahí. Javi. Toquecito de Javi. Despeja de cabeza apreciado. Mojarro. El despeje de Mojarro no fue muy ortodoxo. El balón que le cae a Juanjo. Juanjo la pone para Pepe Horta. No, sí, era el dorsal número 5, Carlos, el que se ha venido a posiciones ofensivas. Juega Ale Alonso. Gordi. Balón para Abelardo. Abelardo con Alonso. No es bueno ahora. El Nerva intenta triangular. Se aplaude, desde luego, la intención. Y va a sacar aquí Borrero. Borrero con Alí. Balón para Mojarro. Mojarro viene bien en el corte a Abelardo. Casi haciendo funambulismo el juego en la línea de banda. Y al final lo que se pita es falta. Falta favorable al Villablanca. No pasa nada. ¡Gualia! 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 La falta que, bueno, es de estas que yo decía, que hay que tener mucho cuidado porque todos esos balones que este equipo mete en el corazón del área van a ver, tienen hombres muy espigados, casos despreciados, llegan con mucha gente, solamente dos ahí en campo, bueno, más en posiciones defensivas, va a estar preparado Alí, Alí para tocar. Ahí va Alí, toca, cuidado, vamos Adri, el balón se va a perder, de fondo se la queda Abelardo, bueno, ahí un poco de indecisión. Anguera, Anguera que ha visto a David Ramos, el envío es bueno, pero toda la ventaja es para Alí, que llega antes que David Ramos. Balón para Alonso, Alonso con el exterior, yo creo que le pegó a puerta, la intención fue pegarle a puerta con el exterior desde ahí, la intención era muy buena, estaba el portero fuera de su sitio, intentó el golpeo a puerta con el exterior, bueno, Ale Alonso tiene un golpeo, desde luego, ya le hemos visto algunos goles, él no mete goles, mete golazos. Bueno, juega Maite, la pone arriba, allí corre Morales, Morales y Sergio, sigue Morales con la pelota, Sergio le aguanta, Morales se va, busca a nadie, corta la defensa del Nerva, balón otra vez para Morales, 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 la pone ahí para, creo que era... Había fuera de juego, ¿no? No vale. Creo que era Carlos, Carlos que estaba en posiciones más ofensivas, el que intentaba llegar a ese balón, y el balón, pues para, no, era Juanjo, Juanjo, ese balón que metían, era para Lamentaria, de ahí que va a sacar el Nerva Cruz de fútbol, Cate de Pelu, de Pelu, de Pea. ¡Buena, vale, vale! Fuera, queremos que este viento que la gente está tracheando, o sea, para que la nube negra llevársela a la sierra, porque tiene mala pinta, ¿eh? Tiene mala pinta este bol. Ya tenemos que tener un accidente laboral. ¡Buena! Se nos había caído aquí. Vamos a ver, bueno, pues decíamos que las nubes que tienen mala pinta, esperemos que el viento se lleve esas nubes negras a la zona de la sierra, y que podamos seguir aquí sin agua, porque a este terreno del juego lo que le hace falta ya es que le caiga más agua. Bueno, balón que se queda, el Villablanca, llega allí, cuidado ahora en esa acción, el pase con el exterior, buscando a Mojarro, 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 se va a meter dentro, le pega, balón que se va afuera, creo que en última instancia, no sé si toca a Adri, efectivamente, ha sido una parada, yo creo que iba afuera, pero aún así el chaval Adri ha hecho lo correcto, lo que es intentar tapar, el córner favorable al Villablanca, viene Anguera aquí a charlar con el míster, ahí va Ali, Ali saca el córner, remate depreciado de cabeza, a punto de caer el primer gol, es que apreciado no lo para nadie, es un jugador con una corpulencia y con un salto que vamos, tú ves la planta de preciado y te parece un futbolista de otra categoría, pues ha estado a punto de caer el primer tanto en favor del equipo del Villablanca, vamos a ver, ahí juega, la ponen otra vez arriba, no va a llegar, es imposible que pudiera llegar aquí el dorsal número 6, Borrero, vamos ya en el 28 de esta primera parte, ahora la lucha de Vega con preciado y ese balón para el Villablanca, vale Alonso, Alonso, Abelardo, cuidado, Vega, muy bien, Vega, Walias, está al suelo preciado, preciado llega a todas, balón que le puede llegar a Leanguera, vamos a Leanguera, vamos, ahí la controló, no pudo, no pudo, era verdaderamente complicado, balón que se va afuera, estamos ya en el 29, casi 30 de esta primera parte, seguimos con el resultado inicial, empate a cero entre el Nerva Cruz de fútbol y el Villablanca. Alonso, va, para arriba Alonso, Javi, a ver, la cogemos. Buenas, Sergio, dale, dale. Juega, bueno, al balón que se va otra vez fuera, va mirando el tiempo, efectivamente, estamos en el 29 y medio de esta primera mitad. Ahí toques por parte de uno y otro, a ver quién se la queda, cuidado, vamos a ver, creo que es Juanjo, Juanjo intenta ese y ahí, fuera de juego. Fuera de juego, está reclamando a algún futbolista del Villablanca. Y el balón será para el Nerva Cruz de fútbol, la grada que empieza a crisparse un poco también. Ahí han venido muchos aficionados desde Villablanca, en Valde, pues su equipo está haciendo una temporada muy buena, saben lo que se juegan y muchos de los aficionados con los que estuve yo hablando antes del partido, pues te decían que ellos sabían perfectamente que este partido hoy aquí contra el Nerva no iba a ser fácil. Bueno, pues juego parado, brazo en alto del colegiado, para que se saque, Abelardo que la pone larga, ahí intenta despejar Maite, Maite llegaba también Javi, balón para Ale Alonso, tenía al lado a Vega, también a Sergio, que es el que recibe, Sergio con la derecha trata de ponerla directamente al área. Toda la ventaja fue para el guardameta Javi. Es increíble, estamos viendo, yo creo que estos dos equipos, tanto el Villablanca como el Nerva, tienen muchos más argumentos que los que estamos viendo, pero es que evidentemente los dos equipos optan en la mayoría de las ocasiones, pues por ponerla larga, por buscar verticalidad, más que especular y tocar, porque aquí tocar, pues ya sabes lo que te puede pasar. Bueno, juega Igualia, luchando con Dani Vaz, balón que lo tocaba ese Pepe Horta, el suelo Pepe Horta estaba pidiendo falta, el árbitro dice que no, sigue jugando el equipo albiceleste, aunque ahora la pierde, este sí era Pepe Horta, el anterior era Carlos, que está en posiciones ofensivas. Un pequeño lío ahí entre el 15 y el 5. Vamos a ver si tenemos algún cambio o algo en estos últimos minutos de la primera parte, la primera parte que casi estamos pidiendo a gritos porque, repito, parece que nos va a tardar mucho en llover. A ver, se saca ya de banda, vino Sergio, balón otra vez que está fuera del rectángulo de juego, va a sacar Horta de Salí, falta de saque, falta de saque, falta de saque, además hay protesta y el árbitro se ha quedado mirando al futbolista como para una posible tarjeta. Ahí, jugando ya el Nerva, la presión del Villablanca, intentando incomodar la salida de balón, Abelardo, Abelardo, balón para tocar ahí Vega, toca también Preciado, Morales, balón que se le queda a Mojarro, Mojarro intentaba irse ahí entre una nube de jugadores, al final gana la partida Vega, hay falta sobre Vega, saca el Nerva rápido, Sergio la pone, es Anguera, Anguera con Gualia, balón para Vega, Vega otra vez a la margen izquierda donde estaba David Ramos, juega Ali, Ali con el balón, se lo queda Abelardo, Abelardo que sale con balón controlado, la pone para David Ramos, David Ramos otra vez con Abelardo, Abelardo que al suelo es que el campo está impresionante. Balón ahora en el otro campo, ahí va Mojarro, Mojarro y Gordi, Mojarro y Gordi, y es, falta, falta de Mojarro, falta para el Nerva Cruz de fútbol, la grada que se echaba encima, cuando dicho y hecho, comienzan a caer gotas en este complejo deportivo Antonio Galindo. Estaba muy bien, muy bravo en la lucha Gordi. Verdad que el Nerva está peleando muy bien cada balón, cada acción, cada jugada, el equipo está muy concentrado, he visto aquí partidos donde el equipo ha entrado en el partido como media hora tarde, donde ha habido muchas imprecisiones, pero hoy vemos al equipo bastante central. Bueno, ahí están hablando ahora Mojarro y Gordi, que están ahí hablando, y el balón que se pondrá en juego en el momento en que el colegiado lo indique. Está preparado, Pepe Lu, venía ahí en la ayuda, en corto, David Ramos, Pepe Lu la pone arriba, balón para el Villablanca, Villablanca cuando para Morales, Morales lo de cabeza, toquecito, tiene que saltar Abelardo, ahora era Carlos el que jugaba, pero el balón será para el conjunto albiceleste. Bueno, pues esto empieza a apretar en serio, así que, bueno, pues a ver si esto acaba pronto, en su primera mitad, porque la lluvia tan esperada, tan venerada y tan deseada por el tema de la sequía, pero que verdad eso de que nunca llueve a gusto de todos, y hombre, ya con el agua que ha caído en estos días, pues casi que podía parar ya de manera definitiva, ¿no? Vamos a tener que poner a buen recaudo, que veamos el partido más de lejos, jugando el Nerva por la banda izquierda, el balón que llega hasta la zona de Javi, y vean ustedes como todos los aficionados rápidamente corren a ponerse a buen recaudo, porque, bueno, pues empieza a llover, empieza a caer agua, pero de verdad, nos vamos a meter aquí en la posición de comentarista que nos han dejado, aquí esperemos que esto pase rápido, que escampe, vuelve a jugar el Villablanca, ahí está Morales, Morales intenta de celejo el balón, vamos a ver si parecía que podía llegar, finalmente sale bien con la ayuda de Pepe Lu, ha sido una muy buena oportunidad para el futbolista, para el dorsal número 25, Juanjo. Ahora les tengo que pedir disculpas, pero estamos bastante lejos de donde se está desarrollando la acción, porque ahora mismo es que es complicado ponerse ahí debajo, ¿no? Bueno, pues esperemos que esto sea una nube, ya hoy la previsión hablaba de lluvias residuales, que podían caer en cualquier momento, y de hecho esto es así, ahora se ha tornado todo nube, si está lloviendo, después se abrirán claros, y esto es lo que hoy se espera, ¿no? Bueno, vamos a ver, juega Abelardo, Abelardo, balón para David Ramos, David Ramos la puede perder, hay que tener cuidado, con esos balones que se quedan colgando en Mojarro, Mojarro con la pelota, saca el remate Mojarro, y la parada de Adri Reposo. Muy bien Adri, muy bien Adri, respondiendo a ese, respondiendo a ese lanzamiento de Mojarro, bueno pues les tenemos que pedir disculpas, pero es que esto ha sido un desastre, se ha caído aquí la Mundial en cuestión de un momento, y bueno, incluso algún accidente de resbalón hemos tenido por ahí, bueno pues lo más importante, es que no ha habido cambio en el marcador, que esto estamos ya en los últimos minutos, y que seguimos con el empate a cero, les vuelvo a reiterar las disculpas, cuando ahora termina ya la primera parte, con este empate a cero entre Nerva y Villablanca, les tenemos que pedir disculpas, ha sido un momento en el que empezaba a caer con mucha fuerza, aquí no hay donde meterse prácticamente, estábamos pues con el escuaderno, con el micrófono inalámbrico, con todo nos hemos tenido que poner a buen recaudo, hemos dado un resbalón, bueno está el día hoy complicado, así que esto yo creo que va a ser el indicativo, de que al final va a ganar el Nerva, venga y diremos no hay mal que por bien no venga, bueno pues termina la primera parte, sentimos haber tenido que dejar esto ahí un poco en stand-by, durante algunos minutos, pero bueno yo creo que buen partido del Nerva, tomando el pulso al partido, ante un rival muy difícil, un rival que es de categoría, uno de los equipos que luchan por estar, en otra categoría la próxima campaña, a ver que nos depara, los segundos 45 minutos, y sobre todo si el señor San Pedro, nos deja que lo podamos retransmitir, con normalidad, bueno pues todo listo para que comience la segunda parte, parece que después de la tempestad viene la calma dicen, afortunadamente en medio de esa tempestad, no nos hemos perdido ningún gol, no se lo hubieran perdido en cuanto a los comentarios, pues nuestros compañeros, pues si están, lo han visto, las imágenes las han visto, bueno pues todo preparado para que comience esta segunda parte, que en este preciso instante, echa a andar, vamos a ver, estamos con el 0-0 inicial, partido que ha tenido alguna que otra acción, ahora también, una última jugada y al final, estaban reclamando, los jugadores del Villablanca, que no había sido fuera de juego, no les puedo decir, en ese momento estaba apartado, de lo que era la jugada, lo hemos visto de muy lejos, no les puedo decir, pero es lo que estaban reclamando los jugadores, y el cuerpo técnico del Villablanca, bueno juega aquí Morales, Morales ahí venía a encimar, Sergio, Pepe Horta, Pepe Horta la pone ahí al medio, la ha cortado Abelardo, juega Javi, Javi saca el balón para Anguera, Anguera le secunda, ahí Ale Alonso, que es el que recibe el espacio, Ale Alonso le pega, mordida, tiene que valer el guardameta, el rechace, lo saca el equipo del Villablanca, ahí está Mojarro, Mojarro con la pelota, sigue avanzando por banda derecha, le están pidiendo aquí, en la corona del área, bien ahora, providencial al corte Abelardo, juega David Ramos, David Ramos tiene que llegar Borrero, y la lucha entre David Ramos y Borrero, finalmente se salda con, balón para el conjunto local, seguimos con un empate a cero, que digo que es un resultado incierto para los dos, que le vale de poco o nada a los dos equipos, porque, bueno, el Villablanca está a tres puntos del líder, que es el Cartaya B, y el Nerva está a tres puntos de los puestos de ascenso, y por tanto, en las cinco jornadas que quedan, pues casi tiene necesidad de ganarlo todo, ahí va a golpear Ale Alonso, balón a la corona del área, tocó futbolista del Villablanca de cabeza, el balón le va a caer a Alí, Alí deja que salga, bueno, no pudo controlarlo, es balón para el Nerva, allá va Gordi, Gordi con el balón, buscando a los hombres de arriba, era Gualia, otro balón que vuela, intentaba llegar a Anguera, le cae aquí a Sergio, Sergio para Anguera, Anguera luchando ahí con su oponente, con Morales que cae al suelo, sigue Anguera, balón para Vega, Vega la pone ahí, no llega ningún rematador, la sacó el equipo del Villablanca, la sacó Alí, no pudo llegar Gordi, a ese pase tocadito, buscando el vértice izquierdo del área, partido en la primera parte, ha tenido fases de ritmo, más que de ritmo, de juego rápido, casi de juego vertical, sin demora, y sin prácticamente pararte a tocar, porque el campo es que permite poco, el agua que ha caído, de momento lo, pues mira, parece que la ha absorbido bien, claro, es que esto, ahora mismo ya, más de lo que hay, no puede haber, va a sacar, Ale Alonso, el córner favorable, al Nerva, balón que vuela, la saca, la defensa, le va a caer otra vez a Alonso, Alonso, cae el suelo, no se pita nada, vamos a ver, el Nerva reclamaba falta, ahí corría Morales, tiene que llegar, toda la ventaja, es para, bueno, el balón salió fuera de banda, ya ha sacado ahí, llegaba ahí al corte, ante que era, pero finalmente, el balón salió, bueno, ha sido espectacular, cuando ha empezado a llover, como esto ha sido una desbandada, una desbandada, es que esto es lo que tiene, este campo, que fue inaugurado en el 2002, y desde entonces, pues no, no se ha hecho una visera, donde se pueda meter la gente, yo siempre digo, que está una instalación, donde aquí, hay que venir, para ver al fútbol, y si encima de que hay que venir, aquí sufres, toda la desprotección del mundo, con el tema de la lluvia, con el tema del calor, pues es muy complicado, ¿no? Bueno, ahí está jugando Mojarro, y pone el balón ahora, desde la derecha, el equipo del Villablanca, tiene la ventaja, cubriendo el balón, Nadri, reposo, cubría bien el balón, el Chabalín, el joven guardameta del Nerva, que lo decíamos, en la primera parte, ha tenido una participación, muy importante, en los últimos partidos, es un chico, que a pesar de su juventud, está adquiriendo una experiencia, y está creciendo, muchísimo, en los tres palos, pues a Abelardo, Abelardo la pone arriba, ahí saltaba Maite, el capitán, la toca Gordi, pelotazo de un sitio, a otro ahora, falta ahí, Antequera, ahí falta, falta favorable, al Villablanca, algunos jugadores, del equipo visitante, que piden una posible tarjeta, el árbitro la lleva en la mano, vamos a ver, si finalmente se la muestra, pues sí, creo que sí, creo que se va para él, si es que sabe quién es, exactamente, tarjeta amarilla, para Antequera, para Miguel Antequera, primera cartulina, vamos a ver, la falta ahí, colocada, bueno, muy lejos, está prácticamente, en la mitad, entre el, círculo central, y la corona del área, muy lejos, pero, ahí está preparado Alí, que va a intentar, poner el balón, tocadito, para buscar algún remate, el árbitro, que indica a Alonso, a la distancia, a la que tiene que ponerse barrera, y Alonso, le estaba diciendo al árbitro, que si no pide pasos, pero el árbitro, le está indicando, en todo momento, donde tiene, que colocarse, indicaciones de un lado, indicaciones de otro, ahí todo el mundo, intentando coger las marcas, está Alí, 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 la pone tocadita, Alí, el remate de cabeza, de Moscarro, y, no iba excesivamente fuerte, sin problemas, ataja, Adri, reposo, juega Abelardo, Abelardo la pone arriba, ahí, balón de banda, para el Nerva Cruz de Fútbol, ahí juega, Sergio, Sergio con Anguera, Anguera presionado por Morales, intenta despejar el Villablanca, era concretamente Dani Vaz, el despeje no fue bueno, y esto se convierte en un córner, para el conjunto local, a ver si, en una de estas jugadas, el equipo es capaz de, de encontrar alguna posibilidad, de llegar a puerta, esto yo creo que se va a decidir, por pequeños detalles, por alguna jugada, algún barullo, alguna genialidad también, en algún remate, porque lo que es juego, de poder tocar y demás, poco, ahí estaba, por ejemplo, lo que decíamos, ese rechace que cae, a David Ramos, y David Ramos, que le pega, y la puso por encima, del marco de Javi, Saca el guardameta del Villablanca, ahí el balón, que se lo va a quedar, Horta, Horta la pone para Morales, Morales va a ingresar, ahí fuera de juego, fuera de juego, el pase de Pepe Horta, sobre Morales, terminó en posición, antirreglamentaria, balón para, los albicelestes, muy albicelestes, son los dos, pasa que uno es albiceleste, con un lateral verde también, va a sacar a Sergio, que polivalencia la de Sergio, capaz de jugar, de lateral, de central, de pivote, en el mediocampo, si hace falta un delantero, lo puede hacer también, es una maravilla, ahora la acción de Anguera, intenta Javi seguir, Javi hay que pegarle, hay que buscar también, la posibilidad, del remate de fuera, cuando no se puede, triangular, no se puede hacer nada, pues, también hay que, buscar otro recurso, juega Abelardo, Abelardo, balón para David Ramos, David Ramos, la pone para Wallia, Wallia en banda izquierda, saca el centro, tocadito, Anguera, Anguera por dos veces, intenta controlar ahora, dentro del área, juega Javi, gol, 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 del Nereva Club de Fútbol, bueno, bueno, decíamos, alguna jugada, alguna posibilidad, algún rechace, pues ha sido de jugada, elaborada además, jugada por la izquierda de Wallia, tocadito el pase, Anguera que hace un primer remate que trata de controlar después y el rechace le cae a Javi y hace el 1-0 poniendo un golazo que bueno puede valer su peso en oro el gol de Javi puede valer su peso en oro aunque evidentemente pues queda, pues ya ven ustedes queda todo un mundo, estamos ahora mismo en el minuto 10 de esta segunda parte Javi hace 1-0 que bueno, que buena la jugada, que buen centro de Gualia que de primera sin pensárselo la puso tocadita al área el centro que metía Gualia era un auténtico caramelo ahí se podía sacar mucho petróleo y finalmente llegó el remate de Javi poniéndole 1-0 que ahora mismo campeón en el marcador balón que se va afuera vemos ahora al técnico del Villablanca Javi Javi Jiménez dando indicaciones a su futbolista evidentemente queda un mundo, queda muchísimo tiempo estamos en el 12 de esta segunda parte juega Ale Alonso, la falta de Morales la señala el árbitro, ha habido ahí más que palabras entre Morales y Ale Alonso aquí está Ale Anguera, balón falta que se va a tocar casi en la divisoria de ambos campos vamos a ver, ahí va va a tocar Anguera, buscará el corazón del área entendemos, se van todos arriba buscando un posible remate Anguera que la pone, balón que llega allí intentaban buscar el lado más débil que es el lado que cubre a Alí juega ahora, es Juanjo el que intentaba llegar de espeja antequera, se la queda Carlos hay falta, falta sobre Carlos y la tarjeta es para Carlos por protestar ¿La tarjeta quién ha sido? Sergio, Sergio a Sergio, creí que había sido al propio futbolista del Villablanca por protestar pero ha sido a Sergio pues ahora hay que templar porque Sergio va a tener que bregar ahí con 100.000 y una así que teniendo esa tarjeta ahora tiene que tener las cosas muy muy bien pautadas bueno, va a sacar el Villablanca ahí la pone Danibad balón tocadito, saltaba apreciado el remate de cabeza de Preciado se va afuera será saque de puerta para el Nerva Club de Fútbol va a poner el balón en juego Abelardo cuando se preparan cambios ya en el equipo visitante Abelardo la pone arriba vamos a ver si puede llegar Anguera pero no pudo evitar que saliera el balón para el Villablanca va a sacar Pepe Horta Horta despeja a Sergio la lucha de Gualia con Danibad yo creo que ha habido ahí una carga limpia es que en el deporte a veces se permiten ciertos contactos no ha habido empujón no ha habido tancadilla ha sido una carga que se hace entre dos jugadores y el que más puede se la lleva al agua bueno, va a sacar el equipo visitante el árbitro que está intentando poner tranquilidad entre jugadores de uno y otro balón que vuela ya tiene que sacarla de ahí Gordi se la quedó Morales balón que corta ahora Abelardo Abelardo la saca rápida para Ale Alonso Ale Alonso buscaba allí a los hombres de arriba Gualia se la lleva Borrero juega el equipo del Villablanca que no está teniendo lo fácil para encontrar la espalda de su rival está incurriendo una y otra vez en fuera de juego y esto a medida que vaya avanzando el reloj va a pasar muy rápido para el Villablanca muy despacito para el Nerva Club de Fútbol pero hay que estar ahí hay que tener la cabeza ahora muy bien amueblada para gestionar este partido hoy de ganar a este equipo al Villablanca que decíamos en la previa este equipo ha perdido un solo partido un solo partido ha perdido el Villablanca es que para mí es más equipo incluso que el Cartaya B Cartaya B que empató aquí con el Nerva en un partido en el que bueno no dejó tampoco nada del otro mundo ahora Anguera echaba el balón fuera porque se ha hecho daño Sergio se para el encuentro para que pueda ser atendido ha habido cambios ya en el Villablanca ha entrado el dorsal número 10 Canito está moviendo piezas ya el míster de Villablanca el señor Javi Jiménez juega bien salta ahí Morales ahora anteponiéndose a Anguera la saca Carlos Carlos con Morales Morales presionado por Vega balón que llega al centro toca a Gordi Gordi de primera para David Ramos ahora el balón para el goleador Javi que la pone arriba ha intentado bajar la gualia esto es patadón para acá patadón para allá el que la coja para él el que la coja para él va a prepararse otro cambio en el Villablanca está preparado Cristo de Jesús chaval muy joven bueno se retira el dorsal número 5 Carlos entra Cristo de Jesús dorsal número 2 la pone ahí preciado preciado la pone arriba trata de llegar Canito uno de los entrados en esta segunda parte el balón se pierde por línea de fondo el Nerva de momento gestionando a la perfección un partido complicado y un partido que si finalmente pierde el equipo visitante puede ser un auténtico revés dependiendo de lo que haga el Cartagena en esa lucha por la única posición que da derecho al ascenso directo juega vuela el balón saltaba Alonso es David Ramos David Ramos con la pelota deja para Gualia Gualia con el exterior la corta preciado balón para Morales Morales levanta la cabeza ahora la entrega para Javi y no puede llegar Anguera se adelantó Dani Vaz corta bien Miguel Antequera los chavales jóvenes dando el auténtico dos de pecho ahí está Vega sigue Alí con la pelota esto es un quiero y no puedo esto es ya una permítame la expresión una pelea de burro a veces pero es que el campo no permite más tampoco juega Canito que sacaba el centro Canito busca a quien pasar se ofrece Alí pero sigue Canito con la pelota pisando ahí frente al defensor del Nerva al final metió el pie Sergio es balón para el Villablanca partido en el que está pasando de todo sol a ratos calor ha llovido nos hemos mojado me he caído a una hostia de campeonato esto es hoy vamos para recordar bueno lo importante todo lo daremos por bueno si finalmente el partido se puede disputar que tal y como ha estado el campo en estos días no parecía posible que aquí se pudiera jugar pero ni a la Lima vamos ni a la Lima porque ha caído agua a mansalva sobre todo la noche del viernes al sábado cayó pero tela bueno ahí la corta ahora Morales Morales la pone arriba bien Sergio reaccionando el último en tocar es el propio Morales de Villablanca es balón para el Nerva está Sergio jugando juega Gualia que bien Gualia Gualia está trabajando muy bien está haciendo hoy cosas con muchísimo sentido cuidado la contra ahora es mojarro mojarro se va de uno sigue mojarro al final Gordi mete el pie saca la pelota igual y a la entrega para Canito Canito le pega la parada de Adri que parada de Adri al remate de Canito que entraba en una volea mansita y Adri metió ahí la mano evitando lo que hubiera sido el empate madre madre mía que parada la del chiquillo que parada la del chavalín saca el córner lo saca Ali balón por arriba ahora Adri de puños balón que le llega a Dani Vaz también intenta llegar preciado la saca Belardo esto es madre mía de Alfred Hitchcock ahí está Dani balón que lo puede quedárselo se lo puede quedar David Ramos David Ramos busca a quien pasar intentaba ponerla ahí para Gualia ahora es Gordi vean ustedes como la parte si pintáramos si pintáramos de de algún color las suelas de los jugadores prácticamente no se pintaría el centro del campo bueno ahí está Ale Alonso Anguera luchando con Morales al final Morales que se lleva la pelota la deja para Juanjo Juanjo busca de frente Ali Ali el pasecito no hay nadie balón que llega mansamente a las inmediaciones de Adri Reposo va a haber más cambios en el equipo visitante está aquí ahora preparado dorsal número 3 Ferru que será el próximo en entrar al terreno de juego juega que buena la lucha de Javi Javi un chico que tuvo que adaptarse en estos últimos tiempos a jugar ahí en la zona de atrás y lo hace bueno cumpliendo con punto honor siempre la falta ahora para el Villablanca dice el árbitro que hay que proceder al cambio aquí está Ferru vamos a ver quién es el futbolista que sale va a salir Morales se va del campo Morales va a entrar Ferru otro chaval joven por parte del Villablanca que va a botar esta faltita que tiene aquí intentarán también meter el balón ahí tocadito al área buscando algún remate ahí la toca Ali intentaba llegar preciado preciado al final metió el pie pero se encontró el balón prácticamente encima y es balón para el Nerva poco a poco va pasando el tiempo que despacio pasa para el que va ganando que rápido pasa para el que va perdiendo estamos ahora mismo en el 22 y medio 22 y medio de esta segunda parte nervios a flor de piel pero estamos muy cerquita de conseguir algo que creo que es muy importante que es ganar para mí el mejor equipo de la categoría cuidado ahí está Abelardo Abelardo la pone arriba la puna de Gualia con Borrero es balón para el Nerva balón para el Nerva Club de Fútbol estamos ya en el Ecuador de esta segunda parte juega el Nerva que está ganando desde el minuto 11 con el golazo de Javi la pone Alonso tocadita la tiene que sacar Ferru ahora toca de cabeza también Juanjo venía aquí Javi la saca Preciado patadón para acá patadón para allá y esto es lo que hay balón ahora a Adri reposo que con seguridad le pegó hacia adelante vuela otra vez el balón por los saltos cuidado con los ovnis cuidado ahora aquí llega este es Dani Vaz Dani Vaz buscando a los hombres del centro es Juanjo Juanjo la pone arriba para que llegue Mojarro Mojarro con Gordi Mojarro y el balón para Adri reposo que está espectacular portero del Nerva lo está haciendo todo bien no parece que tenga la edad que tiene desde luego bueno vamos a respirar vamos a respirar que aquí queda mucho mucha tela que cortar juega el Nerva y bueno pues siguen haciendo más movimientos se prepara también en el Villa Blanca Alex el dorsal número 9 va a ser creo que el cuarto movimiento ya que va a hacer Javi Jiménez el míster del Club Deportivo Villa Blanca bueno pues ahí la toca Abelardo la pone arriba saltaba Sergio la lucha de Vega Vega pugnando ahí con el jugador con Juanjo es Ali Ali la pone arriba puede llegar Mojarro puede llegar Mojarro se anticipa al guardameta Mojarro gol 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 en una nos podían coger y nos han cogido se pase largo sobre Mojarro sale Adri reposo Mojarro que con un toquecito salva al portero y pone el 1-1 que vuelve a dejar las cosas en tabla bueno pues vamos a ver ahora como cambia esto el decorado del partido el gol de Mojarro la verdad es que llegó con todas las ventajas Adri estuvo rápido tentando abortar esa jugada pero el toquecito de Mojarro salvó al guardameta y ya después o lo demás fue coser y cantar el Villa Blanca que pone el empate en el minuto 25 de esta segunda parte pero si lo hemos hecho una vez lo podemos hacer dos hay que seguir bueno eso es cesión eso es cesión dice el árbitro que no bueno ahora despeja Belardo vamos a centrarnos en el partido balón se tocaba David Ramos lo despeja Borrero repito patadón para acá patadón para allá juega ahora Maite Maite con Ali Ali la pone allí a sector contrario ahora para Ferru el remate de cabeza del dorsal número 9 Alex jugada que queda invalidada balón para el Nerva juega Abelardo Abelardo ese Dani Vázquez se anticipa a Anguera hay muchas reclamaciones ahora por parte de los banquillos está bastante crispado el banquillo del Villablanca la falta que la va a poner en movimiento Alejandro Anguera el árbitro que viene evidentemente viene a pedir tranquilidad a los hombres del banquillo bueno el árbitro que sigue ahí dialogando sigue viendo mucho bueno pues el árbitro está dando ahora indicaciones de quién puede estar ahí quién no puede estar qué es lo que pasa en este campo un aficionado no puede estar en lo que en un campo sería una grada de fondo o de preferencia bueno pues de todas maneras el árbitro lo que está diciendo es que los aficionados que estén ahí que no estén de pie sino que estén ocupando localidad madre mía la garganta este partido me la acaba de destrozar ahí juega Anguera el toquecito de Anguera no puede llegar nadie viene Canito entre Canito y Ali aunque se la queda Gualia bien ahora Ferru al corte Canito la ponía para Ali sigue Ali con la pelota Ali con el exterior jugando para su compañero balón para Alex ahí fuera de juego el dorsal número 9 Alex decía que no que tenía claro que no estaban fuera de juego pero finalmente la posición antirreglamentaria que se pita Anguera Ale Anguera con Ferru el balón que se va fuera de banda va a sacar Sergio Sergio buscando a quien pasar ahí está Gualia Gualia intentando tenerla ahí entre una nube de jugadores Sergio que saca al centro ahí hay una pequeña indecisión entre el defensa y el guardameta del Villablanca finalmente se la queda Alcán Cerbero juega balón bueno saque muy alto tiene que tocar Sergio también Antequera balón que le puede caer Ali pero finalmente el que se la queda es Ale Alonso que toca atrás para Gordi Gordi la pone arriba ahí intenta llegar Gualia despeja antes la defensa del Villablanca sigue ahora Javi tocaba también Canito el balón Antequera se lo quita de encima ahí es Ale Alonso balón que va a llegar a Gualia en la margen izquierda sigue Gualia Gualia tocando para David Ramos al final se la queda Borrero Borrero la manda afuera será saque para el Villablanca estamos ya llegando a la media hora de juego de esta segunda parte empate a uno otro resultado bueno igual que decíamos con el empate a cero esto pues no interesa ni a unos ni a otros ahora otra vez reclamaciones ahí de lo que ha pasado era Cristo de Jesús el que estaba ahí en esa pugna vuelve a jugar el Villablanca Villablanca ahora tiene prisas que el Villablanca sabe que todo lo que no sea conseguir tres puntos aquí es un paso atrás que igual le puede costar la primera posición por la que está luchando con el cartallave pone arriba Gordi vamos a ver bien bien ahí en el centro al Alonso aunque se la quede al Villablanca balón para Ferru Ferru pone el pase ahí tocadito para Alex Alex haciendo ahí bicicleta ante Antequera Alex sacaba el pase y creo que ha sido Abelardo el que la manda a córner el córner favorable al equipo visitante algunos futbolistas que aprovechan también pues para refrescarse un poco el córner el córner que se va a jugar todo el mundo intentando coger posiciones en el área unos posición de ataque otros posición de defensa futbolista que está ahí tendido en el terreno de juego a ver si se puede recuperar es concretamente el guardameta Adri y esto pues da todavía más incertidumbre porque ya hay quien está indicando pues que habrá que descontar mucho en este partido va a haber cambio en el Nerva Club de Fútbol sale el dorsal número 22 Vega va a entrar Adesa en el momento en que bueno pues colegiado lo indique están atendiendo parece que Adri se recupera sin problemas viene Vega Vega ha trabajado muchísimo también se ha peleado con todos y deja su lugar en el campo Adesa dorsal número 19 el córner que lo saca el Villablanca ahí balón arriba de puño despeja Adri bien Adesa en el primer balón que toca de Anguera anticipándose a su oponente hay falta la falta de Borrero sobre Anguera Anguera que estaba pidiendo algo más las reclamaciones del banquillo que continúa y atención porque hay una pequeña trifulca está ahí Dani va está ahí cartulina amarilla a Canito cartulina amarilla a Canito y también a ver a Canito parece que ha sido a Canito bueno pues ha habido ahí una pequeña tangana pero nada rápidamente se ha disuelto el partido no tiene juego violento no está siendo un partido bronco tiene las cosas que tiene un partido en el que ambos equipos se están jugando evidentemente lo que se están jugando antequera la pone ahí saltaba apreciado el balón que le va a caer al Villablanca vamos a ver cuidado ese pase sobre Ale ahí fuera de juego otra vez reclama en pleno el banquillo del Villablanca que no había posición antirreglamentaria pero el árbitro así lo ha señalado el árbitro del partido el señor Juan Ramón Sánchez Vaz balón ahí dividido se la quedaba a Canito ese balón para el Villablanca nos van a quedar unos minutos verdaderamente agónicos y minutos que me da a mí que se va a querer sumar también la lluvia tiempo al tiempo está el balón justo o casi en la línea medular ahí toca Ali Ali la pone arriba no puede llegar preciados la ventaja es para el guardameta Adri que parece que está ya totalmente restablecido buen golpeo de Adri la intenta bajar y se la queda con calidad Gualia que ha hecho ahí un control soberbio es Gordy Gordy busca arriba otra vez a Gualia Gualia balón tocadito y se la queda el guardameta Javi que a punto estuvo de escurrirsele la pelota que partido que partido que partido hay que decirlo sin tapujo que partido más feo horroroso es patadón para acá patadón para allá aquí hay poca circulación de balón porque es evidente son dos equipos que juegan muy bien al fútbol pero aquí pues no se puede ahí intentaba llegar Gualia es preciado el que despeja el balón se va fuera de banda hay ya preparados cambios en el Nerva Club de Fútbol está preparado Lilu partido en todo lo alto en cuanto a emoción tres puntos vitales para unos y para otros y aquí como decía aquel hasta el rabo todo es toro y aquí puede pasar de todo pues el balón tocadito ahí intentaba llegar Sergio se tira preciado sacando el despeje balón que intenta sacar canito le cae a Ali Ali la pone arriba ahí corre Alex ahí corre Alex pero llega antes Adesa mandando el balón a su portero sigue Adesa con la cabeza levantada buscando a quien pasar se apoya en Ale Alonso Javi Javi recibe la tarrascada de Maite el capitán del Villablanca falta para el Nerva y a todos estos Lilu preparados quieto quieto hay habido algún amago ahora de encontronazo entre preciado y Sergio hombre Sergio yo con el último tío que me pelearía aquí es con preciado yo creo que no lo ha visto bien me recuerda esto un partido en el que futbolista del recreativo se quiso ir a pegarle a Emaná del Betis que eso era una mole en fin bueno la falta la toca Abelardo balón arriba saltan unos otros le pega David Ramos tiene que tocar el guardameta es capitado fuera de juego sí fuera de juego va a haber cambio está preparado aquí Lilu que lleva un rato ya calentando aquí en línea de banda se va a proceder al cambio bueno se va Ale Alonso muy buen trabajo de Ale Alonso también en el día de hoy y ahí entra Lilu Nerva que tiene que tratar de dosificar de dar minutos también a otros jugadores de oxigenar a los que más batalla están teniendo bueno saca el Villablanca bien antequera balón que se queda Lilu Lilu la pone a la derecha se anticipa Adessa absolutamente espectacular la corta apreciado ya sé que lo he dicho muchas veces pero esta es la historia de este partido patadón para acá patadón para allá sale Abelardo victorioso la queda David Ramos que intentaba el cañito al final se la queda Ali Ali jugando con Cristo de Jesús balón que se va fuera de banda para el Nerva juega Gualia Gualia aguantando Gualia está haciendo una labor importante en el sentido de bajar balones detenerlos de esperar de esperar que lleguen bueno ahora el envío para Anguera pero se adelantó Dani Vaz vamos a ver que hay hay un choque entre ambos futbolistas se disculpa el dorsal número 4 del Villablanca Dani Vaz el balón será para el Nerva Club de Fútbol poco a poco va transcurriendo el partido estamos ya en el 40 40 de esta segunda parte 5 minutos todo lo que pueda pasar ahora ya no tiene remedio así que hay que hilar muy bien hay que saber nadar y guardar la ropa buena Abelardo buena anticipación de Abelardo Abelardo la pone intenta llegar Lilu la ventaja es de Ferru ahí llega Álex tiene por delante a Canito fuera de juego fuera de juego claro clarísimo digan lo que quieran que digan lo que quieran el banquillo pero el fuera de juego es de libro lo he visto pero vamos hay tarjeta amarilla para un futbolista del banquillo miren yo soy de la televisión de Nerva pero nunca nunca voy a decir esto ha sido o no ha sido por beneficiar al equipo de Nerva ha sido fuera de juego claro si no lo hubiera sido soy el primero que lo dice tenganlo claro va a sacar Abelardo el árbitro está o sea el árbitro el banquillo está crispadísimo sigue habiendo de todo ahí está Abelardo Abelardo concentrado el árbitro que se viene otra vez al banquillo vamos a ver va a sacar tarjeta amarilla al once afinito fin y a todo esto la falta por sacar y estamos en el 41 ahí va Abelardo Abelardo tocadita la pone arriba tocó de cabeza Ferru balón que le cae a Alex Alex con la pelota sigue Alex la pone para Ali Ali aguantando bien el esférico tiene por la derecha creo que era Mojarro y es otra vez fuera de juego es que están incurriendo mil y una veces en esa posición antireglamentaria porque a veces aguanta mucho el pase o se precipita el hombre que se desmarca minuto 43 de esta segunda parte vuelve a tocar Abelardo a ver si puede llegar ahí Sergio que tiene que tener cuidado tiene una tarjeta Javi con el exterior buscando a los hombres de arriba la ventaja es para Borrero Borrero en esa lucha con Gualia va a haber más cambios va a entrar otra vez hombre que ya estuvo en la primera parte recordamos por si hay algún despistado que con esto del multicambio los jugadores que salgan del terreno de juego pueden volver a entrar hasta un determinado minuto bueno pues Juanjo que ya había sido de la partida la primera mitad pues vuelve a salir ahora a ver estamos ahora en unos minutos en los que cualquier error se paga madre mía como se paga juega Alex Alex y Adesa jugando en esa banda derecha balón tocó Adesa en última instancia es balón para el Villablanca desde el banquillo le hablan apreciado para que se vaya a posición ofensiva que aproveche también su corpulencia su altura para un posible remate es una opción desde luego muy importante la de un futbolista como preciado que los remates por arriba pues prácticamente no tiene rival a ver esa faltita creo que es Canito el que la va a tocar ¿no? a ver ahí va a tocar el Villablanca toca con pierna izquierda balón a la zona de Adri que saca rápido tenta tocar y prolongar Anguera era muy buena la prolongación de cabeza de Anguera ahora el balón lo juega Moharro Moharro en banda derecha saca el centro despeja Lilu balón afuera de banda bueno está preparado otro cambio en el Nerva ha preparado aquí Van Prieto vamos a ver el saque de banda estaba por allí Cristo de Jesús que va a dejar para que sea Alex el dorsal número 9 el que ejecute desde la banda estamos ya con el crono en la mano ahora mismo estamos ya por encima del 45 o sea estamos en recuperación de tiempo perdido buena Ale Anguera Anguera cortó ahí Borrero vamos a ver David Ramos entre David Ramos a ver si la podemos recuperar balón que le cae a David David intentaba el sombrerito por arriba ante Cristo de Jesús se la queda ahora Walia Walia toca atrás para Adesa Adesa vuelve a tocar y a sacarla de la zona de peligro el equipo del Villa Blanca esto cada vez quedan menos 5 minutos de descuento estamos ya por encima del 46 estamos ya como decimos en recuperación de tiempo perdido sigue la igualada sigue el empate en el marcador en este partido entre el segundo clasificado y el octavo unos luchando por el liderato el Nerva por meterse en la pomada del ascenso algo que está a 3 puntos bueno ahí a ver quien se queda ese balón barullado como siempre deja a Velardo que buenas acciones está teniendo a Velardo en anticipación está atentísimo a todo lo que pasa en el juego Gordi vamos a ver esa pierna izquierda de Gordi que tiene muchísima calidad a ver si es capaz de poner el balón encontrar algún rematador saque de Gordi balón que le podía caer a Iván Prieto se la lleva el Villa Blanca que despeja balón Canito Canito aguantándola la pone arriba tiene que correr antequera llega Alex Alex se lleva la pelota le pega Alex gol 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 del Villa Blanca gol del Villa Blanca pase arriba antequera que lucha por agarrar ese balón Alex que gana la partida se lleva el esférico se mete dentro del área y bate a Adri mazazo tremendo muy duro lo que acaba de ocurrir tremendo bueno pues no sé si decir eso de fue bonito mientras duró porque desde luego bonito no ha sido el partido ha sido una calamidad pero ha sido un partido muy intenso muy disputado con dos equipos dos muy buenos equipos que hoy se han visto obligados a hacer el otro fútbol y en estos últimos minutos pues ahí está ¿no? la jugada en la que Alex finalmente rebaña ese balón se mete dentro del área después de ganar ese embroque con antes que era y hace el 2-1 que bueno pues tiene toda la pinta de ser definitivo ahora hay un montón de cambios en el Villablanca entra Barroso vuelve a entrar otra vez el dorsal número 15 Pepe Horta sale va a entrar Pepe Horta y sale el dorsal número 6 Borrero que duro que desenlace más duro para el Nerva Club de Fútbol un partido ilusionante el Nerva bueno ha dado la talla ante un equipo muy importante como este Villablanca lo hemos tenido nos pusimos por delante estábamos ahí decíamos que ya llegado a cierto punto del partido hay que saber nadar guardar la ropa y en un pase largo una contra ese balón que se lleva Alex y al final pues el 1-2 para el Villablanca que va a seguir en la pelea de ascender de manera directa juega la cuelga David Ramos balón que tocaba de cabeza Maite también saltaba ahí Barroso juega de espeja Cristo de Jesús juega Juanjo balón que se va afuera que dolor bueno ahora Juanjo se echa al suelo créanme que no tiene nada ya te lo digo yo no tiene nada de hecho he visto a un compañero pues hacer casi una seña de complicidad evidentemente esto es así el resultado ahora mismo es favorable a este Villablanca y ahora ya se hace el otro fútbol no hace falta que entre las asistencias y esto pues estamos ya había descontado 5 estamos 6 por encima por tanto esto está acabado lo que pasa que dentro de la recuperación si hay parones el árbitro es el que estima cuanto más hay que hay que descontar también bueno pues es la última acción prácticamente es la última acción del descuento no se ha jugado nada ahí despeja Lillu balón que tiene Canito luchando con él cuidado se la lleva otra vez Alex Alex, Juanjo el remate Barroso gol gol de Barroso bueno bueno pues se acabó se acabó fue bonito mientras duró hombre no vamos a decir que el tema de de la liguilla de ascenso está matemáticamente imposible pero si es verdad que dependiendo de lo que pase ahora en los resultados el Nerva se puede quedar a 6 puntos en el peor de los casos y quedarán 12 y quedarán 12 por jugarse por tanto fácil no va a ser porque además el próximo partido del Nerva de fútbol es contra el tercer clasificado el Aracena bueno nos hemos quedado con muy mal cuerpo nos hemos mojado nos hemos caído nos ha pasado de todo y al final pues hay que felicitar también al Villablanca que ha sabido pues gestionar estos últimos minutos y se lleva a 3 puntos que para ellos son de vital importancia para seguir en la pomada del ascenso directo hubiéramos querido contarles otra historia pero esto es lo que tiene el fútbol Nerva 1 Villablanca 3 nuestra más sincera enhorabuena al equipo vencedor y hasta una nueva cita deportiva gracias por estar ahí como siempre adiós a todos